Muy buenas noches queridos hermanos Vamos a ir disponiendo el corazón Para recibir ahora en minutitos al Señor acá en el altar En esta noche en que celebramos los seis años de esta hora santa ¡Gracias por ver el video! 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 Agradecerte Jesús porque tu presencia en la Eucaristía permite que la llama de nuestra fe permanezca encendida, permanezca viva. Por eso en este momento como un gesto, como un signo de tu presencia que nos enciende el corazón, vamos a acercar aquí al pie del altar unas velas encendidas que simbolizan lo que vos haces en cada Eucaristía, en cada adoración y lo que has hecho a lo largo de estos años. Vamos a dejar, Señor, aquí al pie del altar seis velas que simbolizan las gracias recibidas a lo largo de cada uno de estos años. Te damos gracias, Señor, porque has tocado el corazón de matrimonios, de adultos mayores, de jóvenes, de niños, de consagrados, de todos los que han querido acercarse a tu presencia. Y a todos ellos, Señor, vos los has llenado. Y también te damos gracias, Señor, porque una de las velas las traen personas, miembros de otras comunidades. Porque vos querés llegar a todos, a otros lugares, a muchos lugares. Darte gracias, Señor, altísimo Señor. Porque no podemos ni imaginar lo que vos haces en cada corazón, en cada vida, en cada historia. Gracias, Señor, altísimo Señor. Altísimo Señor, presencia divina. Te adoro yo. Te adoro yo. Altísimo Señor, altísimo Señor. Presencia divina, presencia divina. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Te adoro yo. Te adoro yo. Te adoro yo. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Espacio Señor, presencia divina. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Te adoro yo. También Señor, aquí a los pies de tu altar está el incienso y este humo que se eleva con este aroma simboliza Señor nuestra alabanza que llega a tu presencia, hasta tu trono y vos la recibís Señor y nuestra alabanza a veces es así, a veces imperceptible, pequeña, insignificante pero cuando abrimos nuestros labios para alabarte y cuando abrimos nuestro corazón a tu presencia nuestra pequeña alabanza llega a tu corazón y tu corazón nos devuelve ríos abundantes, caudalosos de misericordia de paz de amor de tu gloria de tu gloria bendito Señor y ahora estás aquí expuesto en el altar mirándome a los ojos queriéndome hablar y ahora estás aquí expuesto en el altar mirándome a los ojos queriéndome hablar altísimo Señor presencia divina cordero de Dios te adoro yo te adoro yo Señor presencia divina Cordero de Dios, te adoro yo Pan bajado del cielo, ríos de agua viva Que lavas y limpias a la humanidad Altísimo Señor, presencia divina Cordero de Dios, te adoro yo Quiero invitarte esta noche A que imagines estos ríos de agua viva Que brotan del corazón de Jesús La invitación es a que entres en ese río Un río que va con fuerza Un río caudaloso, profundo Y que quizá Algunos Cuando meten los pies Les da miedo la fuerza Del agua Les da miedo que lo arrastre Pero yo te invito a esta noche Que te dejes llevar Por estos ríos de agua viva Agua fresca Cristalina Que purifica, que limpia, que lava Que sana, que restaura, que libera Que consuela Imagina que ese río que sale del corazón de Jesús También te lleva A las profundidades del corazón eucarístico Dejate llevar en esta noche Sumergite En estos ríos de agua viva Que brotan del corazón de Jesús Han bajado del cielo Ríos de agua viva Que lavas y limpias A la humanidad A la humanidad A la humanidad Pan bajado del cielo Ríos de agua viva Que lavas y limpias A la humanidad Maldísimo Maldísimo Señor Maldísimo Señor Esencia divina Cordero de Dios Te adoro yo Y ahora estás aquí Expuesto en el altar Espuesto en el altar Mirándome a los ojos Queriendo Queriendo me hablar Maldísimo Señor Maldísimo Señor Presencia divino Presencia divina Cordero de Dios Te adoro yo 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 Te adoro você que todo lo puede gracias Señor por esta noche por una noche más de adoración por este pedacito de cielo que nos permitís vivir acá en la tierra yo te invito que le pidas al Señor que esta adoración la puedas vivir como si fuera tu primera adoración tu única adoración y tu última adoración como si fuera la primera la única y la última queremos aprovecharla Señor queremos abrir el corazón de par en par queremos darte a vos el lugar que te corresponde queremos abrir nuestros labios y adorarte bendecirte y si quizá no sabes como adorar como alabar decile Señor que cada respiración mía sea una alabanza hacia vos que cada palpitar de mi corazón sea una alabanza sea un reconocer que vos sos el resucitado que vos sos el único Señor reconocer tu presencia real que podamos adorarte Señor en esta noche en espíritu y en verdad envía tus ángeles Señor arcángeles serafines querubines principados potestades tronos dominaciones ángeles de la guarda y todos aquellos santos y bienaventurados que ya gozan de tu presencia que esta noche intersean por nosotros y nos ayuden a adorar y alabarte como se hace en el cielo ángeles bajando y llegando hasta el altar se unen a adorar a Jesús eucaristía ángeles bajando y llegando hasta el altar se unen a adorar a Jesús eucaristía presencia real amor de los amores Jesús eucaristía Jesús el pan de vida presencia real amor de los amores Jesús eucaristía Jesús el pan de vida ángeles bajando ángeles bajando y llegando hasta el altar se unen a adorar a Jesús eucaristía ángeles bajando y llegando hasta el altar se unen a adorar a Jesús eucaristía presencia real amor de los amores Jesús eucaristía Jesús el pan de vida presencia real amor de los amores Jesús eucaristía Jesús el pan de vida presencia real amor de los amores Jesús eucaristía Jesús el pan de vida presencia real amor de los amores Jesús eucaristía Jesús el pan de vida queremos pedirte Señor que cada lugar que esté vacío en este momento en este templo sea ocupado por uno de tus ángeles para que no quede ni un solo espacio sin que te alabe sin que glorifique tu presencia real en la eucaristía que podamos ser un ejército alabándote glorificándote y que nuestra alabanza como este incienso llegue hasta tu trono Señor queremos decirte Señor como Pedro tú lo sabes todo Señor tú sabes que te amo y esta noche quiero decírtelo también te amo Señor porque vos sos mi fuerza porque vos sos mi auxilio porque vos sos mi todo porque vos sos mi refugio bendito y alabado seas Señor bendito y alabada sea tu presencia real Jesús mi todo mi fuerza mi ayuda mi esperanza mi todo mi fuerza mi ayuda mi ayuda mi esperanza mi todo mi fuerza mi ayuda mi esperanza mi todo mi todo mi fuerza mi ayuda mi esperanza presencia presencia real amor de los amores Jesús Eucaristina Jesús el pan de vida presencia real amor de los amores Jesús Eucaristina Jesús el pan de vida mi esperanza mi fuerza mi ayuda mi esperanza mi todo mi fuerza mi ayuda mi esperanza grita de mi todo mi todo grita de mi todo mi fuerza mi ayuda mi esperanza mi todo mi todo mi fuerza mi ayuda mi esperanza Mi todo, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Gracias por ver el video. Gracias, Señor, porque en verdad vos sos mi fuerza en la debilidad, porque en verdad vos sos el que me ayuda. Gracias, Señor. 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 Vení, Espíritu Santo. Vení con tu presencia. Vení con tu presencia. Vení con tus dones. Vení a darnos esta noche una nueva difusión de tu presencia. Vení a llenarnos de tu paz. Vení, Espíritu Santo. 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 Hacete presente. Incendía mi alma. Vení, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, a hablar en mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, a hablar en mí. Ven, a hablar en mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, a cantar en mí. Ven a sanar y liberar nuestros corazones de toda opresión. Na transformar, na liberar, trae fuego del cielo a este lugar. Na transformar, na transformar, na transformar, trae fuego del cielo a este lugar. Na transformar, na transformar, trae fuego del cielo a este lugar. Na transformar, trae fuego del cielo a este lugar. Señor, Espíritu Santo, ven a hablar en mí. Espíritu Santo, ven a orar en mí. Espíritu Santo, ven a cantar en mí. Ven a sanar, na transformar, na transformar, trae fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma. Señor, incendia mi alma, incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor. Llena, Espíritu Santo, llena de tu fuego, cada corazón que pueda arder de amor en esta noche por tu presencia. Danos la gracia. Danos la gracia, Espíritu Santo, de que nuestro corazón arda como el de aquellos discípulos. Que, Señor, al escuchar la palabra, al escucharte a vos hablando, pueda nuestro corazón empezar a arder. Que nuestro corazón se consuma, Señor, con tu palabra, con tu presencia eucarística. Espíritu Santo, danos la gracia en esta noche, de que la palabra, que es permanente, que es viva, que es eficaz, puede hacer una hoguera en nuestro corazón. Espíritu Santo, que, esta noche, por medio tuyo, el Señor pueda revelarnos aquellos misterios escondidos en la palabra. Espíritu Santo, que, esta noche, por medio tuyo, el Señor pueda revelarnos aquellos misterios escondidos en la palabra. Espíritu Santo, que, esta noche, por medio tuyo, el Señor pueda revelarnos aquellos misterios escondidos en la palabra. Espíritu Santo, que, esta noche, que, esta noche, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero, algo, impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó estos días. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Preguntó él. Ellos respondieron, Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo, como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo a demanda de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los once. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Si, Señor Jesús. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Porque ellos esperaban que Jesús Librara a Israel, dice la palabra Jesús los había ilusionado Porque habían estado con Él Porque habían visto sus obras Que era capaz de sanar enfermos De devolver la vista a los ciegos Hacer escuchar a los sordos Liberar endemoniados Calmar las aguas Resucitar muertos Lo escucharon decir cosas hermosas Como he venido Para que tengan vida y vida en abundancia Yo soy el buen pastor Pero ahora Parecía que todo había acabado en la cruz Y en el sepulcro Estaban desilusionados Se habían desilusionado de Jesús ¿Vos? ¿Te has desilusionado de Jesús? Quizá hay una oración que Jesús no responde Quizá le pedís al Señor una y otra vez Por aquel hijo Que no vuelve a la casa Por aquel matrimonio Devastado Por aquella enfermedad Por aquella crisis económica Por aquella infidelidad Y Jesús No responde Y quizá te ha pasado Como estos discípulos Que están desilusionados de Jesús Yo esperaba En él Y le pido Y una y otra vez Y no me responde No hace nada Como en la cruz No se bajó de la cruz No se defendió Pero este Jesús Que les cruzan el camino Les explica Las escrituras Y les explica Que era necesario Que el Mesías Padeciera Para entrar en su gloria Que la cruz Era necesaria Y esta noche El Señor quiere Que te lleves esto en el corazón La cruz El misterio De la cruz Y del dolor Es necesario Quizá a veces No es tan Es más fácil Entenderlo Que aceptarlo Pero acá está Jesús Resucitado Que camina Con vos Que aquí está Interpretando Las escrituras Y está haciendo Arder tu corazón El misterio Del dolor Y de la cruz Es necesario Para que haya una resurrección Para que haya una resurrección Y de la cruz Y de la cruz Y de la cruz No temas Pues yo estoy contigo No mires con desconfianza Pues yo soy tu Dios No mires con desconfianza Pues yo soy tu Dios Yo soy tu fuerza Yo soy tu auxilio Y con mi diestra Y con mi diestra Victoriosa Te sostendré El Señor resucitado Con toda su fuerza Con todo su poder Con toda su majestad Con toda su gloria Está en este momento En este momento Hablando a tu corazón Diciéndote Yo entiendo el dolor Que estés pasando Entiendo la situación Pero yo voy caminando con vos No estás solo Yo te sostengo Con la fuerza de mi resurrección Con la fuerza de mi amor Y de mi misericordia Y por eso yo ahora te voy a pedir Que pienses En un imposible En un imposible Que haya en tu corazón Esa situación Que Que hace años Tal vez que estás viviendo Que no cambia Que ya has hecho todo Lo humanamente posible Que ya tus fuerzas Que con tus fuerzas Ya no podés Esa situación La que se te está viniendo Ahora al corazón Que es imposible Pero ¿sabés qué? En Jerusalén Hay una tumba Que está vacía Porque Jesús Ha resucitado Y si Él ha resucitado Todo es posible Hasta lo imposible Aquí estamos Señor Esta noche Y te invito a que Te pongas de pie Con tu imposible Con ese imposible Que está en tu corazón Pero que no es imposible Para el corazón de Jesús Que no es imposible Para su fuerza De la resurrección Aquí estoy Señor Con este imposible Que solamente vos conoces Esta noche Jesús Lo pongo delante De tu presencia real En la Eucaristía Para que vos obres Un milagro Para que si vos querés Y si es tu voluntad Lo hagas posible Para que mientras tanto Señor Si me das la gracia De ver este milagro En mi vida Y en mi familia Me sostengas Con tu diestra victoriosa Y para que mientras suceda No tenga miedo Porque vos vas Caminando conmigo No temas Pues yo estoy contigo No mires con desconfianza Pues yo soy tu Dios No mires con desconfianza Pues yo soy tu Dios Yo soy tu fuerza Yo soy tu auxilio Y con mi diestra Victoriosa te sostendré Escucha Jesús que te dice Yo soy tu fuerza Yo soy tu fuerza Yo soy tu auxilio Y con mi diestra Victoriosa te sostendré No dejes de mirarlo Acá está Jesús en la Eucaristía Diciéndote quién es tu fuerza Quién es tu auxilio Yo soy tu auxilio Y con mi diestra Victoriosa te sostendré Y con mi diestra Victoriosa te sostendré Y con mi diestra Victoriosa te sostendré Los que podemos nos ponemos de rodillas Para recibir la bendición Y con mi diestra Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso te canto, te canto aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso te canto, te canto Aleluya No puede estar triste el corazón que alaba No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puedes dar triste el corazón que alaba a Cristo No puedes dar triste el corazón que alaba a Dios Por eso, por eso te canto, te canto, aleluya No puedes dar triste el corazón que alaba a Dios Por eso te canto, te canto, aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva la Iglesia!